Este sábado 26 de junio fueron presentados los presuntos responsables de la desaparición de Flor María de García, ocurrida hace más de tres meses. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República apuntan a Joel Valle, esposo de la desaparecida como hechor principal, y a su primo Francisco Boanerges Valle como cómplice del hecho. El primero de ellos es acusado como el que ideó y ejecutó la desaparición de Flor García. El segundo va a ser presentado ante los tribunales como cómplice necesario. El caso cuenta con reserva por respeto a los familiares de los implicados, dijeron las autoridades. Para evitar re-victimización hacia la familia de Flor, y en especial a esos niños, la Policía Nacional Civil no dará mayores detalles. Según la Fiscalía, la principal prueba ha sido la conducta de los implicados. Apuntan que el motivo de la desaparición se debió a un caso de violencia de género. Si las familias hubieran estado más conectadas en torno a la violencia que se vivía al interior, pudo haber tenido otro desenlace. Este tipo de hechos no merecen segundas oportunidades. La violencia dentro de cada familia no merece segundas oportunidades. Los capturados seguirán detenidos mientras continúan las investigaciones. Serán presentados ante los tribunales y después de un proceso, podrían recibir una condena de 15 a 25 años de prisión por el delito de desaparición. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.